Seguramente no nos molesta, claro, queremos hacer un poco más, pero tenemos que seguir adelante y mira ya el domingo que tenemos otra oportunidad. ¿Cómo teniste? Un partido difícil, creo, como todos. Nunca es fácil jugar contra esos jugadores y además en su campo, que siempre o casi siempre lo hacen muy muy bien. Pero en el minuto es importante para mí. ¿Cómo está recomponiendo el vestuario de esa derretta? ¿Cómo está ahora que son los vestuarios de esta derretta? Yo creo bien, porque como he dicho, tenemos otra oportunidad y cuando hay un partido ya así cerca, puede ser que una hostia no sea mala. Y entonces podemos hacerlo bien el domingo. ¿Sentís que los jugadores menos minutos tienen que aprovechar esa misma oportunidad el martes? Bueno, como he dicho, es muy difícil jugar contra ellos y creo que hacerlo mejor va a ser de verdad casi imposible a veces porque ellos en casa sobre todo son muy muy buenos. ¿En qué fase de presentación estéis más cómodos? ¿Con la defensa de cinco, actuando entre los tres centrales? ¿O cuando tuvisteis que pasar por la acción de la acción de esa defensa de los jugadores? Yo creo los dos, claro que el partido hoy tiene sus fases, ¿no? Y no es sólo como estoy cómodo yo, pero como está cómodo todo el equipo. Y yo pueda ser tranquilamente los dos. Y nada. Nacho Martínez tuvo que retirar lesionado el otro día, nos está entrenando. ¿Debes titular el domingo contra Mallorca? ¿En ese parte de la distancia? Eso claramente depende del mister.